qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien bueno en este vídeo vamos a continuar entonces trabajando con el DOM las propiedades etcétera puntualmente como pueden leer en pantalla vamos a estar trabajando con los estilos en javascript es decir vamos a aplicar estilos css con javascript suena medio extraño esto si es primera vez que lo escuchas porque dirás pero los estilos son de css si son de css pero lo vamos a aplicar con javascript y es sumamente sencillo ya van a ver ya antes de continuar por favor si por ahí ustedes tienen alguna consulta alguna duda alguna pregunta que estén realizando y algún código y alguna práctica algún ejercicio que estén realizando de este vídeo o cualquiera de lo que he estado subiendo en este curso por favor pueden suscribirse o unirse al grupo de facebook que está en la descripción y allí toman un capture de su código lo suben a ese grupo de facebook y allí estamos construyendo también una comunidad y entre todos podemos responderle porque porque por ahí me pueden hacer la consulta a mí y yo me tarde en responderle porque bueno yo tengo otras cosas que hacer y quizás ustedes necesitan una respuesta más inmediata y por ahí bueno las otras personas que estén en el grupo pueden responder y si no si no tienen ninguna consulta si no tienen ninguna pregunta no pasa nada únanse también ese grupo de facebook que es una comunidad que estamos construyendo entre todos también y si alguien hace alguna consulta ustedes les pueden responder sin ningún problema y así seguimos aprendiendo entre todos ojo y por otro lado si no te has suscrito al canal por favor suscríbete dale like y listo ahora si no le he hecho malas pelotillas con este tema de la publicidad así que vamos a código entonces a ver cómo podemos hacer todo este tema de estilos con javascript vamos bueno listo ya estoy acá miren lo que vamos a hacer es lo siguiente este es mi documento html como pueden ver no tengo absolutamente nada tengo un body si tengo un body con un style para darle este fondo negro y un color para que la letra sea blanca nada más bueno luego tengo el h1 que dice javascript no hay ninguna otra cosa bueno lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente yo voy a agarrar voy a crearme un div y a este div le voy a dedicar una clase a esta clase le voy a decir por ejemplo container si no nos vamos a matar mucho vamos a llamarla container y le vamos a colocar aquí esto vamos a decirle estilos estilos css con javascript con js ya está guardamos y aquí lo tenemos perfecto todo perfecto ahora con esto nosotros esta va a ser nuestra víctima vamos a agarrar y vamos a empezar a explotarlo si vamos a sacarle el jugo a esta clase y lo para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestro documento js bueno listo como aprendimos como hemos venido aprendiendo en vídeos anteriores vamos a ubicar entonces nuestro elemento que en este caso es este div y vamos a ubicar puntualmente este container que está acá y vamos a hacer lo siguiente para terminar de tener tener todo esto completico vamos a darle un style y simplemente le vamos a decir este style y vamos a redundar un poco vamos a decirle color y un colorcito blanco vamos a redundar un poco acá no importa y a esto lo vamos a dejar así tal cual tal cual esto lo hago a propósito para modificarlo ahora con js ahora sí listo dejamos tranquilo nuestro div y nos venimos acá bueno vamos a apuntar a ese div como hemos venido aprendiendo vamos a decirle let y vamos a decirle acá por ejemplo vamos a llamarlo elemento elemento y este elemento va a ser igual a un document punto query selector como hemos aprendido entre paréntesis y dentro de las comillas colocamos nuestro nuestra clase o nuestro selector o lo que necesitemos apuntar o seleccionar en este caso yo quiero seleccionar puntualmente mi clase container container si vamos a colocar esto un poquitico más para acá ahí estamos perfecto entonces aquí ya yo tengo mi clase container hasta ahora nada nuevo voy a llamar a mi console punto log voy a llamar a mi elemento a ver si todo va bien sí perfecto ahí está tenemos un div y tiene una clase llamada container perfecto hasta ahora nada nuevo perfecto esto lo voy a checar un poco más acá para que no me estorbe mucho y ahí lo tenemos cómo accedemos puntualmente al estilo de nuestro container porque vean nosotros tenemos un estilo dentro dentro de nuestro container si cómo accedemos bueno a través de la anotación del punto le podemos decir style si yo le digo style elemento punto style si yo guardo cambios esto me va a decir este chorrero de cosas que están acá vamos a poner esto aquí cosas que que va todo bien este chorrero de cosas y es un objeto que si yo lo abro bueno tiene miren todas estas propiedades que le podemos aplicar ven entonces si yo quiero acceder puntualmente a este elemento que está acá color como hago bueno sencillo después de style y le podemos decir punto color si yo guardo cambios ahí tenemos nuestro color pero aquí pasó algo extraño porque nuestro color dice rgb 255 255 255 porque lo que está haciendo esto es tomarlo directamente o sea lo está transformando nosotros lo pusimos hexadecimal acá en hexadecimal y en la consola no lo está mostrando en rgb porque porque la consola así es como lo interpreta pero esto es exactamente lo mismo es el mismo color ven entonces si yo acá por ejemplo coloco cualquier otra cosa y va a variar vamos a colocarle fd f no vamos a cambiarle el color citó vamos a colocarle aquí un 5 para que cambie un poquito el color citó y van acá acá va a cambiar ve entonces de esa manera ya estamos accediendo si esta es una manera de acceder otra manera de acceder bueno property get atribute qué atributo quiero obtener bueno el atributo style en minúscula por supuesto style y si yo guardo cambios me va a decir color numeral 5 df si yo me vengo a mi documento html es este exactamente numeral 5 df entonces tenemos estas dos maneras de acceder es decir así y vamos a colocar a dejar la otra vamos a dejar las dos para que sepan así y así si yo las mando acá tenemos estas dos maneras de acceder hay otra manera que es un get computer pero a esta altura no nos vamos a enredar con esa con esa otra manera de acceder a los a los estilos y entonces vean la diferencia con style y punto color nos trae directamente como lo interpreta digamos el navegador sí y con get atribute nos trae exactamente lo que nosotros colocamos tanto como propiedad que en este caso la propiedad color como valor que en este caso es el hexadecimal 5 df ven así de sencillo bueno sencillo ya sabemos entonces cómo acceder a nuestros elementos ahora como nosotros podemos modificar esto como lo podemos modificar bueno ya aquí vimos ya que le pusimos esto pero fue porque aquí directamente se lo cambie o sea le pusimos este color acá y lo teníamos así vamos a darle a volverlo como estaba estaba así mire está en blanco pero qué pasa lo estamos haciendo desde nuestro documento html yo lo quiero hacer desde mi documento js bueno ya sabemos cómo obtener el valor de la propiedad y el valor de un de un estilo que es esto vamos a comentarlo acá para bueno perfecto entonces aquí lo que voy a hacer es colocar elementos punto vamos a acceder entonces al método style si vean que tenemos el método style punto y aquí le vamos a setear set actriz no atributo no property property y le vamos a pasar color no sé 5 df df no f de aquí me equivoqué por la costumbre del bendito ccs si yo ahora guardo cambios ahí está ven como cambio aquí el color ahora vamos a poner un rojo si le digo rojo bueno sin el numeral ahora se pone roja la letra si le digo yellow se va a poner yellow la letra si yo le digo blue se va a poner blue la letra ven entonces de esta manera ya estamos estableciendo valores de manera dinámica sin necesidad de ingresar a nuestro html sino directamente desde nuestro js entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle un poquito más vamos a destrozar lo vamos a meterle de todo esto vamos ya sabemos entonces cómo obtener ya lo obtenimos aquí aquí tenemos estas dos maneras como les digo hay otra manera pero no nos vamos a complicar la vida ahorita más acá no con estas dos y estamos trabajando directamente con la primera que es esta que está acá perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente ya estamos viendo cómo podemos establecer valores ahora qué pasa si yo vengo acá e imprimo esto vamos a imprimir otra vez este este console log a ver qué nos dice ahora nos dice blue y si imprimimos esto el primero nos va a decir entonces nos va a decir blue nada más entonces la diferencia entre get attribute y llamarlo a través de la anotación del punto es que el get attribute nos va a devolver tanto la propiedad como el valor mientras que si lo hacemos por la anotación del punto nada más nos va a devolver el valor es la diferencia no entonces como les decía hay otra manera pero ahorita no nos vamos a complicar con esta lo podemos manipular sin ningún problema todos los estilos vamos a hacer algo vamos a poner nuestra letra un poco más grande si vamos a hacerlo un poco más grande entonces lo que tenemos que hacer es vamos a copiar esto este set pegamos acá y vamos a decirle un font size entonces para decirle un font size decimos font bueno aquí el tema es que tienen que saber ccs porque si no saben de ccs y no se saben las propiedades básicas como el font size y demás es como que bueno como adivino tienen que saber ccs no no es que no es que no porque ustedes pueden google y ya está bueno necesito agrandar si no saben de ccs en tal caso que no sepan googlean lo que necesiten hacer necesito agrandar mi letra en ccs como hago ahí le va a salir el nombre de la propiedad que es font size y que se yo en este caso bueno esta es es básica deberíamos de conocerla y aquí nos vamos a meterle un 1.5 m por ejemplo a ver ahí está queda perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a meterle aquí un un fondo vamos a hacer un background 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 y vamos a meterle un background blanco si en este caso vamos a decirle numeral blanco ahí está y listo y listo ya está ya está ya está ya está ahí tenemos entonces ven ya le hemos asignado entonces todos esos valores y yo vengo acá y obtengo vamos a obtener entonces tanto este como este vamos a obtener estos dos a ver qué nos pinta aquí dice el styling me faltó el get attribute a ver qué nos pinta acá la consola ahora nos dice tienes la propiedad color en azul la propiedad font size 1.5 m la propiedad background este color y después nos dice a través del color acá simplemente porque es el único que le estamos pidiendo nos dice blue ven bueno perfecto ven como ya le hemos agregado todas estas de manera desde nuestro documento js bueno fácil verdad bueno pero esto lo podemos hacer aún más fácil ya esto es cuestión de creatividad ya sabemos entonces cómo acceder y ya sabemos entonces cómo establecer aquí nosotros podemos seguir agregándole cosas un montonazo de cosas pero para no aburrirlos yo voy a dejar que ustedes hagan eso que le agreguen todo ese montonazo de cosas agarren todo lo que ya hemos visto desde hace tres vídeos si mal no recuerdo que cómo acceder a las clases cómo acceder a las a las etiquetas cómo acceder a los atributos modificarlos es decir establecer valor agregar clases hemos visto un montón de cosas ya de aquí con todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás ya deberían de ser capaces de modificar todo lo que ustedes quieran de su elemento agregar vídeo quitar vídeo agregar imagen quitar imagen agrandar texto como lo hicimos en este vídeo cambiarle el color de texto cambiarle el color de tamaño todo lo que ustedes se imaginen que pueden hacer con un conocimiento básico de html css más lo que hemos visto de javascript ya deberían de poder hacerlo así que bueno nada esto ha sido todo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que me haya sabido explicar si tienen alguna sugerencia por favor déjenlo en la cajita de comentarios porque se bien que anden bien sigamos aprendiendo entre todos muchísimas gracias y y y y y y y